Colocar las banderas en Facundo Subiría ya es una tradición, hace muchos años que la venimos haciendo, y también tiene un significado de patriotismo. Es la contribución que hacemos todos los que vivimos en esta avenida, aportando para el bienestar del país. Invitamos a que se venga a recorrer, hay comercios de toda naturaleza, una de las avenidas más largas y más lindas de la ciudad de Santa Fe, con todos los rubros, 20 de junio, Día de la Patria, invitamos a todos los comercios vecinos a embandearar sus frentes, no únicamente a Facundo Subiría, sino a toda la ciudad de Santa Fe. Hagamos de la ciudad de Santa Fe de celeste y blanco, vistamos a la ciudad de Santa Fe de celeste y blanco los colores de nuestra enseña patria. Raúl, la idea es aprovechar el fin de semana largo, que los vecinos aprovechen el fin de semana largo para venir a recorrer la avenida Facundo Subiría. Así es, lo invitamos para que este fin de semana largo, en coincidencia con los festejos del Día del Padre, y como decía nuestro presidente del emblema nacional, de homenajearla, que vengan a recorrer la avenida y aprovechar, ya que esta semana, bueno, tenemos mucha expectativa con el cobro y el pago de los aguinaldos. Y bueno, como decía también, todos los rubros están acá en Facundo Subiría y que puedan aprovechar sus ofertas. Recién mencionaba, Jorge, que Facundo Subiría es la avenida más extensa de Santa Fe y también la que más comercio tiene, por lo menos, según los registros pre-pandemia. Los registros pre-pandemia sí indicaban que teníamos 620, 630 comercios en la avenida, así que hay muchísimos, así que bueno, hay para recorrer tranquilamente.